Por ese asunto de los hombres Este es un programa de carácter científico Y contiene material sexualmente explícito Que puede herir la sensibilidad de cierto tipo de pueblo La información brindada es con fines educativos Y está dirigida a familias de amplio criterio Corresponde a los padres de familia Decidir si este programa es apropiado para sus hijos Este programa está diseñado para todas aquellas personas Que aún creen en el amor Para los que observan que la relación de pareja ha venido a menos Para los que notan que la llama de la pasión se está apagando Para los que desean rescatar ese vínculo Y también con mucho respeto Para los que a lo largo de su vida Han quedado al margen de la sexualidad Y desde luego para los golosos Que se sirven el amor con cuchara grande Y quieren llevar la sexualidad y la ternura Hasta sus últimas consecuencias Es decir, este programa está diseñado Para todas aquellas personas Que luchan por convertir este mundo En un mundo lleno de amor Yo soy el doctor Mauro Fernández Médico cirujano, ginecólogo obstetra, sexólogo Y le invito a que me acompañe durante los siguientes 60 minutos A explorar un mundo sexual Estos son los titulares del programa del día de hoy Sí, de este programa que se ha convertido en una verdadera fiesta para toda la familia Estaremos hablando en los primeros dos segmentos De la segunda revolución sexual Sí, de ese descubrimiento que cambió de manera radical La forma de vivir la sexualidad ¿De qué estaremos hablando? En cuestión de minutos usted se va a enterar En la tercera sección La licenciada Alejandra Montiel De la ciencia al sexo Ahondará sobre esta temática Con buena parte de las preguntas que usted nos ha hecho llegar En la cuarta sección La master Sonia Rodríguez Recorriendo calles, campos y ciudades En su sección Sex Populi Se va a averiguar si a usted de vez en cuando se le ocurre Comprar pastillas anticonceptivas sin receta Eso puede ser peligroso Veámoslo a ver Y en la sección Sexo y Fama Nos vamos a dar a la tarea De desarrollar toda la temática En torno a la planificación familiar Dentro del Seguro Social Todo esto y más en esta edición De Un Mundo Sexual Porque recuerden De lo que se trata Y siempre se ha tratado Es de hacer familia Nos hemos acostumbrado A los adelantes de la ciencia Nos hemos acostumbrado Al buen vivir Nos hemos acostumbrado A tantos lujos Que todos gozamos en la actualidad Que a veces ni siquiera nos damos cuenta Es más A veces pensamos Que siempre hemos vivido así A veces no tenemos ni siquiera La capacidad de imaginar Cómo eran otras épocas Cómo eran otros periodos Y esto es particularmente cierto Cuando hablamos de las pastillas anticonceptivas Y es que las pastillas anticonceptivas Cambiaron de forma radical La forma de vivir el amor y la sexualidad Oígase que hemos dicho de forma radical ¿Por qué? Porque todo lo que cambie radicalmente La forma de vivir el amor y la sexualidad Va a cambiar el orden social Va a cambiar el modus vivendi Por eso cuando se descubrió La pastilla anticonceptiva A toda esa época Se le llamó La segunda revolución sexual Todo se revolucionó La sexualidad Nunca volvió a ser la misma Y es que tenemos que entender En 50 mil años Que tiene el hombre De estar en la faz del planeta En 5 mil años Que tenemos de tener civilizaciones Nunca los seres humanos Podían tener relaciones sexuales Sin asumir la posibilidad de un embarazo Decir relaciones sexuales Iba de la mano De la posibilidad del embarazo Ni reyes, ni faraones Ni eruditos, ni sabios Podían disociar Eso que iba tan ligado Relación sexual, embarazo La pastilla anticonceptiva Rompió ese ligamen Y con ello Desde luego Que se desató Esta revolución sexual De un momento a otro Comenzó a dársele Mucho más importancia A aquella faceta De la sexualidad Que se había perdido Que era el placer sexual Como tal Pero además Tuvo repercusiones importantes En la vida De toda la población Hoy Ya la mujer Podía dedicarse No solo a la carrera De la maternidad Como antes lo hacía Recordemos Antes una mujer Se casaba A los 3, 6, 9 meses Se embarazaba Después del embarazo Daba lactancia Se volvió a embarazar Y tenía 18, 20, 24 hijos Esa era la dinámica Que se vivía anteriormente Buena parte De nuestras mujeres No podían estudiar No podían prepararse Porque la maternidad Las mantenía ocupadas A lo largo de toda la vida Hoy Buena parte De nuestras mujeres Pueden planear la vida Y buena parte De nuestras parejas Pueden planear la familia Por eso Con la pastilla anticonceptiva También se acuñó un término Planificación familiar Planear cuántos queremos ser Y cuándo los queremos traer al mundo Eso Eso es lo que denominamos La segunda revolución sexual Claro También decíamos Que toda esa área lúdica Del sexo Toda esa área placentera Del sexo Tomó más auge Ya se podían tener Muchas relaciones sexuales Sin la posibilidad Del embarazo Y esto Provocó lo que vivimos hoy Donde todos queremos Disfrutar el placer sexual Donde todos queremos Que en las casas El placer sexual Una aún más A la pareja Debido a tanta controversia Debido a tanto problema Debido a que hubo grupos a favor Y grupos en contra Surgieron un montón De ideas erradas En nuestra población Y hoy lo que pretendemos Es aclarar Qué es cierto Y qué no es cierto Cuando hablamos De las pastillas anticonceptivas Y quizás La mejor manera De hacerlo Es viendo Cuál es el mecanismo Cómo es que funcionan Las pastillas anticonceptivas Recordemos Que es de los pocos medicamentos Que cuando decimos Su nombre Ya decimos Cómo funciona Es una pastilla Anticonceptiva Eso significa Que evita la concepción Evita la unión Del espermatozoide Con el óvulo Evita la fecundación Evita la concepción Recordemos eso Y podemos verlo Acá Si nosotros observamos Recordemos Que la fecundación La concepción Ocurre En las entrañas De la mujer Aquí adentro Vean donde está El ombligo Vean donde está La región vaginal Recordemos Porque esta imagen La hemos visto anteriormente Esta es la vagina La matriz Que se encuentra Inclinada hacia adelante Las trompas Y los ovarios Esto es donde Donde va a ocurrir El nacimiento Del bebé Aquí es donde ocurre Donde llega la cigüeña Aquí es donde nacemos Donde nos originamos Como seres humanos Si nosotros vemos Podemos Quitemos todo esto Para poder Entender nuevamente El esquema La vagina La matriz Los ovarios Y las trompas En el mismo momento En que la mujer Está menstruando El primer día De la regla También es el primer día En que comienza A madurar Y a madurar Y a madurar Los óvulos La idea es Que al llegar Al día 14 Ya se encuentre Un óvulo maduro Para facilitar La fecundación Veámoslo Este óvulo Cuando ya está maduro Abandona el ovario Se va del ovario Y aquí Ya está listo Para un embarazo Y esto es lo que sucede Si hay una relación sexual Llegan los espermatozoides Se va a unir Vean lo que bonito Se ve acá Aquí vamos a poder apreciar El espermatozoide Y el óvulo Lo que pasa Es que lo estamos viendo De manera artificial Así no es Hemos puesto El espermatozoide Más grande Pero veámoslo Como es Mire Son un montón De espermatozoides Alrededor del óvulo Que es enorme Y ese óvulo Va a aceptar A uno de ellos Y ahí Se inicia la vida Así nacemos Así nos originamos Así llegamos Al planeta tierra Con la unión De dos pequeñas células En las entrañas De nuestra madre Bueno Veamos que entonces ¿Cuál es el mecanismo De acción? El mecanismo de acción De las pastillas Anticonceptivas Es que llegan Todos los espermatozoides Pero no hay óvulos Porque las pastillas Evitan Toda esa maduración No hay ovulación Ni se formaron Vea que el ovario Está totalmente En descanso Las pastillas Anticonceptivas Eso es lo que producen Permiten el descanso Del ovario Y entonces Si no hay óvulos Aunque lleguen Los espermatozoides No va a haber fecundación Pero recientemente Se comenzó a observar Vean ustedes La cantidad De espermatozoides Que hay Son millones Bueno Resulta que aquí En el cuello Ven Donde la matriz Llega Y se posa Sobre la vagina Entra Recuerden que es como un bombillo Se inserta en la vagina Esta vagina Va creando secreciones Ven Cada vez más espesas Y hace que sean menos Los espermatozoides Que entran Lo ven Y entonces Donde está la estrellita Es el cuello La secreción Es más espesa Y vean ustedes Que son muy pocos Los espermatozoides ¿Qué significa esto? Significa que Las pastillas Por un lado Evitan la ovulación Y por otro Hacen más espesas Las secreciones Del cuello Para de esta manera Evitar Que lleguen Muchos espermatozoides Llegan pocos Espermatozoides Y además No hay óvulo Por eso Las pastillas Anticonceptivas Son tan efectivas Ahora bien ¿Serán realmente Tan efectivas? Veámoslo acá Vamos a ver Cuántas cigüeñas El amor Es asunto De los hombres O de los coderdes Los amores Los amores